Es para mí un honor esta oportunidad de que van a visitar lo que tenemos que decir de Perú, de nuestra vida fundamental sobre las damas de blanco. Principalmente considero que en respecto al carácter de las damas de blanco, tengo oportunidad de conocerla en el 2007, cuando viajamos para el ácido peruana, con quinto lo que era, además, a realizar más solidaridad para decir que las damas de blanco quieren estar solas en su lucha. Ahí dijo, por nosotros, que nos reunieran en el hotel durante el día y medio, nos quitaron los pasaportes, nos prohibieron hablar con otros cubanos. De hecho, los cubanos están en el hotel que eran grandes, menos nuestros, durante los días que habíamos estado ahí. Cuando pasó este hecho, ya les hicieron los milagros, entonces, luego nos obligaron a salir del país y sin mayor licitación. En el hotel, tuvimos también un partido interrogatorio, porque ellos pensaban que había algo de estar. Y nosotros participamos a una institución que realmente se interesa por estos temas. Queremos conocer, queríamos conocer, nosotros no vemos la libertad, no vemos el liberalismo en nuestro país. Participamos a dos personas internacionales, que es la Red Liberal de América Latina y la Federación Internacional de Comunidades Liberales. Y Cuba siempre llamó nuestra atención. Llegó hasta nuestros oídos este movimiento pacífico que estaba venciendo el miedo y que estaba haciendo frente a la dictadura más longeva de los pacientes que tenía cerca de 50 años en mi poder. Y por eso fuimos a vernos a las damas de un lado, que nos conocimos en el parque de alado, creo que se llama Pantio, ahora no lo recuerdo ahí. Después, ella, esta niña, ella se reúne y la dirigió a las palabras y la diputada de los pacientes que nosotros fueron visitas y se pasó en el lugar como la única competencia de personas. Y ahí está latina, estuviera ahí, en este caso en el país, en el Perú con ella. Y además yo pude dedicar a las personas que eran muy dobles, muy amables, pero a la vez que eran fuertes, con necesidades, con buenos sentimientos. Entonces yo creo que lo que ella asumió durante toda su lucha es que el ser noble no se hace tan débil. Y eso es lo que ha impulsado el movimiento, el carrer del miedo a una dictadura, que está encargado durante todos estos años de que la información de la violación de derechos humanos no llegue a nuestro país. Principalmente vemos la violencia de los gobiernos latinoamericanos en pronunciarse cuando alguien hace el acto de esta reunión de los países latinoamericanos. Se pronuncia a favor de este caso, entonces creo que es el impacto que ellas han tenido, ahora que vemos en Facebook, en las redes sociales, a ningún grupo de apoyos, comunes, de seguidores. Entonces no es sólo un movimiento, es un estado por gente con sentimientos nobles y que además sean fuertes, porque a mí me gustó la fortaleza que vivía en ahora. Gracias.